Agarrón entre López y Lara por gestión en Bogotá. Lara aseguró que López lleva cuatro años en la alcaldía y no hizo nada distinto que convertir a Bogotá en una ciudad terriblemente peligrosa. Reacción política el nuevo siglo. Un pleito entre la alcaldesa Claudia López y el ex candidato de Bogotá, Rodrigo Lara encendió las redes sociales. Lo inicia cuando López reprochó a Gustavo Petro y su gestión como presidente de Colombia. Lo hizo a través de un largo mensaje en X donde expresó que, cuando el presidente de Colombia asuma su deber de liderar a todas las ramas del poder público nacionales y territoriales en seguridad y justicia ciudadana, la seguridad y convivencia mejorarán. Todos los alcaldes hemos estado y estarán dispuestos a trabajar con el presidente en ello, pero esa no ha sido hasta ahora su prioridad. También compartió que todos los candidatos alcaldes cayeron en la trampa de ofrecer ser los supermanes de la seguridad y justicia cuando no cuentan con las herramientas y facultades para honrar esa promesa. Asimismo, manifestó que mientras el presidente que es el único comandante en jefe de la policía y quien puede y debe coordinar desde el Ministerio de Justicia con la Fiscalía y la rama judicial no asuma la prioridad y el liderazgo de la seguridad ciudadana, no habrá como mejorar solidamente la seguridad en las ciudades, sobre todo en las que concentran los mercados criminales y derrotar la criminalidad e impunidad. La alcaldesa López destacó que el presidente Petro no puede pretender que la política errática de dar impunidad a diestra y siniestra a los grupos criminales en todo el país, a la vez que deja deteriorar la economía y el empleo. Desconoce y en vez de apoyar y multiplicar la inversión local para bajar la pobreza y tampoco hace ninguna reforma ni inversión seria y sostenida en justicia local, puede producir algún resultado sostenible en seguridad y justicia ciudadana. Ante la remitida de la mandataria estricta del jefe de estado, el ex candidato Lara se pronunció cuatro años en la alcaldía y no hizo nada distinto a convertir a Bogotá en una ciudad horriblemente peligrosa, destacó. Pero también indicó que ahora, anticipando su campaña presidencial, ofrece hacer lo que no hizo cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. Música